¿Qué tal, brother? ¿Te gustaría tener todos estos diamantes y ser el rico de tu escuadra? Bueno, pues te recomiendo que vayas a esta página donde podrás conseguir miles de diamantes gratis, fácil y rápido, hermano. ¿Qué? Transabanda, se viene Navidad, se vienen los Reyes Magos y se viene Santa Claus, hermanos. Así que, pues bueno, seguramente muchos de ustedes están pensando en un celular, pero bueno, ya había hecho un video sobre los mejores celulares para jugar Free Fire en 2021 a un bajo precio. Y pues la verdad fue bastante apoyado, así que el día de hoy les traigo un video sobre los mejores teléfonos celulares para jugar Free Fire en 2021 y aparte de eso, que podrían ser capaces de levantar un canal de YouTube si ustedes quieren comenzar en esto, ¿vale? Entonces, bueno chicos, vamos a comenzar. Primero que nada les voy a explicar algo rápido y bien sencillo. Muchos de nosotros creíamos, porque me incluyo, creía que el hecho de que un teléfono tuviera mucha memoria RAM significaba que era bastante bueno. Pero chicos, lo más importante de un teléfono celular es el procesador. Hay teléfonos que tienen 8 GB en RAM e incluso muy pocos tienen 12 GB en RAM, pero tienen procesadores feos que pues bueno, hacen que esos 12 u 8 GB en RAM no se noten, pero para nada hermano. Entonces, bueno, yo les voy a decir que a veces tener 6 GB en RAM, pero con un buen procesador es muchísimo mejor que tener 8 GB en RAM, 12 GB en RAM, que les digo que es muy raro ver un teléfono malo con 12 GB en RAM, porque generalmente cuando ya les meten 12 GB en RAM ya son procesadores de gama altísima hermanos. Entonces, bueno chicos, eso les digo que es muy rarísimo. Entonces, ustedes preocupense por los que les voy a dejar aquí y por ejemplo, si ustedes tienen un presupuesto o algo así, me pueden mandar mensaje a mi Instagram y me pueden decir para qué lo quieren ocupar y yo les puedo dar algunas opciones de los mejores teléfonos adaptándose al presupuesto que ustedes tienen, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. En primera opción tenemos el Xiaomi Mi 10T Lite de 6 y 128 GB Snapdragon 750G por un precio de $435 dólares o bien $8,700 pesos. Entonces, bueno chicos, este teléfono la verdad es que es bastante bueno, no tiene mucho tiempo en el mercado, de hecho me parece que salió apenas hace como dos semanas, salió aquí en mi país y no es que una semana, pero la verdad es que tiene unas características bastante recias hermanos. Su pantalla es una pantalla con un panel IPS, pero realmente tiene unas características perras hermanos. Realmente si ustedes quieren comenzar en esto de YouTube, este teléfono les puede ir bastante bien, claro, si ustedes tienen el presupuesto. Pero no se preocupen porque igual hay más teléfonos aquí que, bueno, van a poder funcionar con un menor costo y que les van a servir. Obviamente que entre más caros, pues más tiempo les va a rendir lo que les debe de rendir el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento incluso y el teléfono. O sea, cuanto más caros sean, más tiempo te van a durar, ¿vale? Igual la batería y eso no se los voy a mencionar en este video, pero todos estos teléfonos tienen una batería bastante decente, incluso hay algunos que tienen muchísima batería que realmente, pues para jugar y para editar en el celular les va a ir bastante bien. Entonces, bueno chicos, como les digo, vamos a continuar con el video, no sin antes invitarlos a que se suscriban, hermano. Suscríbanse en corto porque aquí van a encontrar de todo, rey, de todo. Bromas, consejos, trucos, celulares, todo, hermano. Así que bueno, ahora sí vamos a ir con el Poco X3 NFC, que la verdad esta sería una opción que yo compraría por el precio de $324, hermano, o $6,500 pesos mexicanos. Tiene un procesador Snapdragon 732 Gaming, entonces la neta está bastante bueno, aparte de que su pantalla de 120 Hz te va a ir bastante recia, hermano. Neta, bastante recia. Entonces amigos, sin duda el Poco X3 NFC es una opción bastante buena, una opción bastante chida si ustedes quieren comenzar en esto de YouTube. Y es que bueno, les voy a contar algo bastante rápido, que pues bueno, va a ser como un spoiler porque les tengo una serie preparada sobre cómo empezar en YouTube con un canal de Free Fire y cómo crecer a sí mismo. Pero bueno chicos, eso ya va a ir más adelante, ¿vale? Yo comencé con un teléfono con 4 GB en RAM y un procesador Snapdragon 660 y algo. Entonces chicos, dense una idea que estos teléfonos, la neta, te van a correr free a ultra con gráfico súper chido. Vas a poder hasta transmitir en vivo sin ningún tipo de problema desde la aplicación de Buya o desde DuRecorder. Entonces, bueno chicos, neta, si ustedes quieren un teléfono, yo les recomiendo muchísimo el Poco X3 NFC. La neta, les va a ir de maravilla. Aparte de que su batería es una bestia y bueno, la cámara es muy decente para su precio. Entonces, bueno chicos, aparte de eso les quiero decir que chicos, neta, no se dejen llevar por la RAM, neta hermanos. A mí me pasó eso y chicos, me arrepentí. Compré un teléfono que casi costaba 10 mil pesos y realmente me fue pero pésimo hermanos. Tuve que cambiarlo, tuve que venderlo porque tenía 8 en RAM pero tenía un procesador caca hermano. Tenía un procesador caca, así que pues se los dejo a su criterio. Así que aquí los que están viendo tiene buen procesador, tiene buenos... Tiene buen procesador y buena memoria RAM así que les va a ir de maravilla para editar. ¿Vale? Ahora vamos con él. Ahora tenemos el Realme 6 Pro con 6 y 128 GB, 6 de memoria RAM, 128 de almacenamiento, Snapdragon 720G por un precio de 312 dólares o 6,247 pesos mexicanos chicos. La verdad es que es un teléfono bastante bueno, tiene unas especificaciones bastante correctas para el precio que tiene y la neta hermanos, este teléfono también se los recomiendo muchísimo ya que en mi país está en eso pero este celular suele tener bajones de precio de la nada chicos. O sea, un mes... O sea, ha estado bien raro porque yo lo he buscado varias veces y un mes puede estar en lo que les acabo de decir y otro mes puede estar más barato, otro mes puede estar un poquito más caro. Entonces está como bien raro, pero chicos, o sea, chance y lo encuentran hasta más barato. Igual todos estos teléfonos, depende de su país, los pueden encontrar más baratos hermanos. Así que ustedes búsquenle, búsquenle bien que al final se van a llevar una sorpresita con un teléfono que me compré que es el que tengo actualmente. Así que aguántenla chicos, aguántenla hermanos porque se viene bro. Entonces, bueno, ahora sí vamos a tener que continuar chicos. La neta yo les recomiendo todos estos teléfonos al 100% banda. O sea, si ustedes quieren editar, quieren transmitir en vivo y la verdad no les alcanza para una computadora, bueno, pueden usar un teléfono. Todos necesitamos un teléfono hoy en día ya que es algo que nos acompaña siempre a donde vayamos. Y pues bueno, la verdad, si ustedes quieren realmente empezar a hacer algo en YouTube, con un teléfono tienen cámara, pueden hacer videos 2.0, ya grabando sus partidas, después reaccionan a su video. O no lo sé chicos, pero hay miles de formas de hacerlo y no necesitan más equipo más que un celular chicos. Realmente, yo todo lo que han visto aquí en el canal, todos los suscriptores que tengo, han sido gracias a un teléfono y gracias a varios teléfonos que conseguí después. Todavía no tengo una computadora buena para editar o para grabar, pero me va súper chido. Así que bueno, vamos con el siguiente. El Xiaomi Redmi Note 8 Pro de 6 y 128 GB es una buena opción en 2020 y 2021 ya que tiene un rendimiento bastante bueno. Cuenta con un procesador MediaTek Helio G90T con un precio de 250 dólares o 5 mil pesos mexicanos chicos. La verdad es que yo, los procesadores de MediaTek, no es algo que yo recomiende demasiado. A mí no me gustan muchísimo, no soy fan de los procesadores de MediaTek, pero la verdad es que este Xiaomi sacó un rendimiento bastante bueno. Y creo que vale la pena todavía en 2020 por el precio. Si ustedes no tienen para comprar un celular más caro, el Redmi Note 8 todavía vale la pena. Estoy seguro de que todavía merece la pena para el 2021 ya que te va a aguantar. Y recuerden chicos, vean esto como una inversión, hermanos. Un celular, un solo celular en YouTube les puede hacer ganar mucho dinero, hermanos. Y si lo usan para transmitir en más plataformas y si le echan ganas, pueden generar incluso mucho, mucho, mucho dinero chicos. Y al rato pueden agarrar y sacarse un iPhone 12 de contado. Llegan así a la tienda y oye bro, ¿me das un iPhone 12 Pro Max? Este, si te alcanza, niño, a huevo que sí, hermano. Dámelo por favor, ahora mismo o hago que te corran. Ah, no, ¿verdad? No, hermanos, eso jamás, hay que ser humildes, humildad ante todo, hermanos. Pero bueno chicos, eso no es lo que importa. ¿Un celular les puede hacer ganar dinero? Claro que sí, hermanos. Así que, bueno, échenle ganas. Si quieren hacer esto, realmente deben de esforzarse. Y yo sé que lo van a conseguir, ¿vale? Yo sé que lo consiguen, porque lo consiguen, hermano. Así que, espero que lo tomen en cuenta, tomen en cuenta esto y pues le echen bastantes ganas a sacar su canal adelante. Ahora vamos a ir con un teléfono que ya muchos de ustedes conocen y que es una buena opción igual por un bajo costo. El Xiaomi Redmi Note 9S 6 GB en RAM y 128 de almacenamiento. Snapdragon 720 Gaming 285 dólares o 5,700 pesos mexicanos. La verdad es que es una opción bastante buena por el precio y la pantalla, chicos, la pantalla es un teléfono gigante, hermanos. Para jugar Free Fire les va a ir pero de maravilla, hermano. Les va a ir pero de lujo. Es un teléfono con una pantalla bastante grande. Tiene un panel IPS. No tiene tasa de refresco muy alta. Tiene la normal, creo que es de 60 Hz. Pero la verdad es que el procesador te sirve. De hecho, yo tuve ese teléfono también y, chicos, incluso hay como dos o tres videos en mi canal que pues ya tiene tiempo que lo subí. No sé, no me acuerdo ni siquiera cuáles fueron pero hay dos o tres videos en mi canal que subí con ese teléfono, que grabé con ese teléfono, edité con ese teléfono e incluso pude transmitir sin ningún tipo de problema, chicos. Así que igual tiene para almacenamiento externo con tarjeta SD. Así que les va a ir de maravilla. Y la batería, hermano, ni se diga. 5,280 mil amperios o 5,200, algo así, pero tiene más de 5,000. 5,020 tiene. Tiene 5,020 mil amperios, hermanos. Pero está de lujo, hermanos. Neta, se los juro. El Xiaomi Mi 10 de 8 y 128 GB, Snapdragon 865, el último del mercado, por 700 dólares, hermanos. Este teléfono ya se va un poco elevado, pero hay personas que tienen el presupuesto. Son 700 dólares o bien 14,000 pesos que, pues, bueno, chicos, es una locura. Pero, chicos, a esto es a lo que me refiero. Ustedes pueden conseguir los teléfonos, todos los que les dije, incluso más baratos. Yo encontré este Xiaomi Mi 10 en una casa de empeño. Así es, chicos. Me pasé por una casa de empeño porque estoy en un grupo donde dicen que siempre en estos lugares teléfonos buenos los terminan casi regalando. incluso algunas veces no saben bien sus precios y terminan dándolos pero baratos, hermanos. Entonces, yo lo conseguí por 909 mil pesos, lo que vendría siendo como 450 dólares, chicos, más o menos. Entonces, imagínense, de 700 dólares a 450 es una locura, hermanos. Así que, bueno, busquen y yo sé que van a poder conseguir que sus canales crezcan. Espero que dejen su like y se suscriban si les gustó el video y nos vemos hasta la próxima. Cámara Banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!